¡Bueno, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Vamos el día de hoy con SkinClub! Recordaros que en la descripción de este vídeo... Como... Vale, acabo de tragar saliva porque este pavo acaba de ganar este arma o gradeando esta. O sea, una caja de 5 pavos... Espérate, 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 espérate que me acaba de petar un huevo. O sea, él ha hecho esto. Le ha tocado un arma de 5.55, que es una CZ. Lamentable. Dame algo mejor, por tener más probabilidad, por favor. Bien. O sea, bien, ¿no? Cojonudo. 20, 38 pavos. La voy a hacer, os lo prometo. O sea, a mí no me engaña. La pienso hacer. Y ha hecho esto. O sea, ha hecho esto. ¿Con un arma de 3 dólares ha ganado 825? ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿Te imaginas? Yo me voy del vídeo ya. ¡Frena! 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 ¡Hala! ¡Hala! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chico? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo siento, es que ha sido verlo y digo, es la primera vez que veo que alguien gana en esta página del tirón con algo. 822, el cuchillo ha costado 825, con 3 dólares ha ganado 825 pavos. Es cojonudo, ¿eh? O sea, hay gente en esta vida que tiene suerte, luego estamos gente como yo, que estampamos y ya está. No pasa nada. Bienvenidos, por fin. Ya, estoy aquí, sentado tranquilamente, sabiendo lo que tengo que decir. Recordaros que en este vídeo vais a tener varias cosas en la descripción. La primera de ellas, SkinClub, que os dan desde ese link hasta un 25% de bonus en vuestro depósito. Lo que quiere decir que hay regalito. Está bastante guapo. Luego, por otro lado, podéis pagar con pieles, podéis pagar también aquí están todas las opciones. Y creo recordar que habían metido PayPal. Echan un vistazo porque hay un montón de gente que no tiene tarjetas de crédito, que gana dinero de YouTube, o suscripciones de Twitch, o lo que sea. O yo que sé, que tienen PayPal 20 dólares y te daos, quiero meter, me la quiero jugar. Pues podéis. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Se ha sacado 822 dólares con un arma, es que me estoy quedando loco. A ver, quiero probar una cosa, de verdad. O sea, ByFans 299, 316, ganamos, me tiene que soltar una guarda, lo presiento. Es que con 0.23 no vamos a poder, no, esto es una tontería. Vamos a abrir cover. ¿Unas cuantas de cover? 27, la segunda de cover que abro. 44, la tercera de cover que abro. No estará bugueado. Hoy SkinClub ya está repartiendo aquí pasta, no, ya empieza la normalidad. Y voy a intentarlo hacer, os lo juro. O sea, a ver, vamos a intentar hacer una que nos dé, yo qué sé. Es que con 3 dólares se la saca el cabrón. Que tú lo piensas y dices, pues tío, te la puedes jugar, al fin y al cabo. Es un 40, es que con 40, 0, 40%, no llega ni al 1%. Menos de la mitad del 1%. ¡Frena! ¡Frena! ¡Oh Dios! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Madre mía de mi vida, Julián! Bueno, bueno, no, yo no puedo seguir haciendo esto. A mí me da un infarto, se me cae. Me da un infarto, así que vamos a jugar a cosas lógicas. Joder, macho, es que me ha sido llegar verlo y me ha cambiado los esquemas. Como ya sabéis, metieron la actualización de Halloween, donde habían metido un par de cajitas nuevas. Y me sorprende que por las redes sociales, a ver cuál era de las dos. Era esta. Hubo un pavo que sacó el talon knife. Y yo siempre digo que en esta página, en las cajas que hay armas y cuchillos, excepto las gordas gordas, que no suelta porque a mí nunca me ha sueltado. Eso no quiere decir que no puedan caer, porque ya vi el vídeo, que además lo grabó, que le caía al talon knife con 4 dólares. Lo estaba grabando y le cayó. Así que, yo qué sé, si queréis probar alguna caja que podáis sacar mucho profit, no lo sé si ahora mismo cuenta, pero ya os digo que confirmo que caen cuchillos en la de Halloween. La de Lucky, a mí todavía no me ha caído un cuchillo, cuesta un dólar. Tienes estas dos posibilidades que a mí me suelen caer. Tengo que decirlo, si abro 10 cajas, me suele caer una. Así que empezar y que me caiga una de esas sería magnífico y bienvenido. Nada, nos cae la imprint. Hay posibilidades, hay muchas cajas molonas. Ya habéis visto la cover el día de hoy. O sea, qué fuerte está. Por 7 dólares tenemos un arma roja, que luego te vas a Counter Strike Global Offensive, el ofensivo globardo, y te llevas el susto. Por favor, suéltame. No, es que, o sea, hemos tenido mucha coña de comienzo. 13 pavos con esta track, cúchame. No, no, que mucha coña de comienzo. Seguimos teniendo la suerte. En la descripción de este vídeo vais a tener el ganador del último vídeo. Echar un vistazo. Si es alguno de vosotros, por favor, hablarme por Twitter. Si veis qué pasó de vosotros dos días, no os preocupéis. Vosotros se ir, hiperbestia15, 23 pavos con esta track. ¿Qué está pasando con la caja cover? ¿Qué está pasando? Me quedo todo el día aquí. Ya está, me hago millonario, me voy. Chicos, mañana no habrá vídeos porque salgo por patas. A ver, la P250 ha sido later. Vamos a abrir la mía. Que ya que me la pusieron en la caja de los youtubers, aquí estoy. Mirad, póker, qué bonita. ¿Ha habido alguna persona que ha sacado la jorra? Ya, cuchillos, todavía no tengo evidencia. Así que si alguno de vosotros, obviamente evidencia. En comentarios ya sé que mucha gente me va a decir, eh, a mí me cayó, necesito verlo. Porque claro, el decirlo, a verlo, va mucho. Y estaría guapo, mira, tres talón knives seguidos para que luego me lleve una candy apple. Me cago en tu prima la coja. ¿Qué le pasa a la candy apple en mi caja, tío? La cantidad de flameos que me he comido de suscriptores de decir, tío, ha abierto tres y me han caído dos candy apple y una verga. Digo, joder, macho, ¿yo qué quieres que le haga? Si a mí también me cae, míralo. Pásate al menos. Bueno, vamos a intentar sacar algo decente. 699, 851, mira, la primera que cae decente. 19, 33, cuidado. Oye, ¿qué pasa con el ByFast? Está hoy la página extraña. Le doy a ByFast, me cae algo gordo, le doy a girar y no veo nada. Otra candy apple, me enfado hoy. Ojo, pásate, pásate. Breakwater. 20 pavos con esta otra. Os lo digo, hoy no está bien la página. Vamos a abrir una de cuchillos. Guantes o cuchillos. Es que están los expensive knives, que puede estar bastante guapo, porque te puede caer un cuchillo de laverno. El problema es que son 130 dólares y la probabilidad que te caiga un good knife de estos pochos es más alta que la de mi perra. Y diréis, ¿quién es tu perra, tío? Una perra que tiene una probabilidad de la hostia. ¿Fancho knife? ¿No te pasas la good? Vale, creo... Bueno, bien, bien. ¿Otro? ¿Será estampar? Es que son 130 dólares, tío. A ver, vamos a abrir cajas de las de 31 dólares, que sabéis que es mi favorita. No es la caja más rentable. En todos mis vídeos lo habéis visto. Yo al final siempre acabo palmando algo de pasta en esta caja. Pero es una caja que todas las skins que hay, si jugáis conter, las vais a utilizar. ¿El por qué? Porque, coño, molan. Todas. USB se kill con firme. Depende del estado, ganamos pasta. 42 pavos, me gusta. Muy normal. Y empezar en esta caja ganando 10 dólares no es normal. O sea, igual que digo cosas buenas de la página, digo malas. En esta caja, yo habitualmente, el 90% de las veces que abro cajas, tampo. La acuamarina. No, otra kill con firme. 42. ¡Sesenta y tres! ¡Vamos! Eso te pasa por hablar, Alberto. Una buy fast. ¡Cincuenta! Otra buy fast. Once. Bueno, la de 50 por la de once. Escúchame, me estoy lucrando hoy, ¿eh? Es que luego llego a los upgrade, estampo todo, tío, y me echo a llorar. Eso es así. Me molaría sacarme... Me molaría sac... Me molaría sacarme hoy unos guantes. La verdad que hace bastante tiempo que no me saco unos. Y están aquí. Globes. ¿Are you ready, bros? Tenemos los Pandora. Tenemos los Medcare. Tenemos los Imper... Los Imperial, por cierto, tengo un Funcheon Knife Zafiro. Queda espectacular. O sea, si tenéis un cuchillo zafiro con estos guantes, es la polla. Obviamente los Pandora Box, pues también. Pero depende del gusto. O sea, son morados los dos. Estos cuestan muchísimo más que estos. ¿Y qué más tenemos por aquí? Los Fate. No he visto nada que le hayan caído. He visto unos Vice que han caído. Que cuestan una pasta. Cuestan como 600, 700 dólares. Pero a mí aquí me caen entre 90, que no es la primera vez, hasta 250, que son los más caros que me han caído. Y puede ser que el día de hoy... Uy, los Lunar... 158. Vale. Prefiero venderlos porque no me gustan, no me los voy a quedar. Y ya que no me los voy a quedar, ganamos 5 dólares por la tiranda gratuita y volvemos a tirar. ¿Qué harás cuando te caen? Unos de mierda y dices... No me disgustan. No sé cuánto cuestan. 178. Además me gustan mucho. Están guapos, ¿no? Los que no llevan dedos, hay mucha gente que se queja, que dice que se llevan los dedos. Y yo qué sé, estáis fatal de la cabeza. A ver, la Diamond. ¿Qué tenemos en la Diamond? Me tienen últimamente 4 guantes. Ahora solo hay 3. Está también la Poseidón, que la suelta de vez en cuando. Está la Horrod, que la suelta muchísimo, que es perder dinero. Pero sobre todo, si cae un cuchillo decente o un arma que no sea la Horrod, ganamos dinero. La Poseidón me cayó en un vídeo, ¿la visteis? Vale, la Poseidón, Good Night, 130, perderemos 20, 126, pero palmamos 25. Bueno, voy a darle otra oportunidad. 155 dólares. Y tengo que meditar qué sacar para suscriptores, seguidores y miembros y qué sacarme para mí. Que me gusta siempre enseñarlo en los vídeos. Punch on Knife, bien. Si es como el de antes ganamos pasta, 240 con esta otra. Vamos. Vamos, lo voy a vender, que me dan 24 pagos más. 412, el dinero no baja hoy. Vamos a abrir una de Knife normales. Hay mucha peña que se la juega, que mete los 100 dólares. Os dan 125, eso es verdad. Y abre una caja de estas. Dice, venga, me la juego. ¿Qué pasaría? Vamos a salir de dudas. Os habría salido bien. Bueno, depende del estado. Pero sí, os habría salido muy bien. 142 pavos. Las cajas hoy están siendo otro puto rollo, ¿eh? Vamos a abrir una de AK. A ver si tenemos suerte. Nos suelta la típica arma de 30. Si no es una Safari Mesh, tío, lo lógico es que te quedes igual. Safari Mesh suelta demasiadas. Por favor, algo que no sea verga. ¿Neon Raider? Ay, bueno, bien. Dos pavos y pico. Es que la otra costaba 30 y pico. 25 pavos, ya os digo yo. Que hoy esto está curioso. M4. M4 a 4. 299. Me quedan 307 todavía. Podría abrir dos de Diamond. O una de guantes. O dos de cuchillo. O tres de cuchillos. Ahora sí que se ve la estampada. Bueno, le puede costar un eurete. 0,32. Vamos a abrir otra de Knife. Que me ha soltado el fachón Knife. No sé lo que pasa. Que luego ya sé, sé lo que se ve. En un Great vamos a palmar todo. Porque cuando la página está repartiendo, no os la jueguéis en un Great porque os revientan. Ay, pásate al Bowie. Ni de coña, ¿no? Navaja Knife. 64. Además, palma aquí 35 dólares. Que antes sí hemos ganado 75. Ya hemos pagado 35. Vamos a ver el segundo. Por favor. O igual o ganar. Ya está. No quiero tampoco un cuchillo de 70. Pues toma. Para ti y para tu pecho. Depende del estado también. 74. Como palmemos en esta. 10 pavos. Los cuchillos no nos han salido rentables. Y vamos ganando 75. Por favor, un talón Knife. ¡Ojo, Lursus! ¡No te pases, hombre! Hutsman Knife. 86. Quiero sacarme hoy un talón. No quiero un talón de estos de... ¡Buah! Es que cuesta una pasta. Vamos a ver qué talones tienen. Este es posible. Es muy posible. Y diréis, ¿por qué? Porque metes estas dos vainas. Te dan el 80%. Vamos a meter otra vaina un poco menos loca. Así. Un 70%. Y me lo sacaría del tirón. Porque quiero un talón Knife. Del tirón. Vamos, bonito. Vamos, mi niño. ¿Va bien? No. Frena. Frena, 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 frena. Frena. ¡Vamos! Barbos. Urban Masked. Pa' casita. Vamos a ver. Vamos a sacar un arma para vosotros, chavales. Algo que os pueda molar. Algo que utilicéis muchos. O AK-47 Asimov o M4 Emperador. Una de las dos. ¿Sabéis qué pasa? Que yo siempre intento sacar armas que os puedan molar. Pero siempre me fío por mis gustos. Y a mí el AK-47 Asimov es de las que más me gusta. Así que le voy a dar upgrade. Amigos, si la sacamos tenemos sorteo. Si no la sacamos, pues me voy a tener que forzar en sacar otra. Porque no os voy a dejar sin sorteo. ¿Puede ser suelo? ¡No! ¡Vamos, chicos! Tenemos sorteo para el día de hoy. AK-47 Asimov. Lo único que tenéis que hacer es... Si sois miembros del canal, tenéis más posibilidad. Y diréis, ¿cómo tenéis más posibilidad? Pues porque en la lista meto su nombre 5 o 6 veces. Depende. Vale, para participar en el sorteo, muy fácil. Tenéis que ser suscriptores del canal. Compartir el vídeo. Y que haya una evidencia de que lo habéis compartido. Dejar me gusta en el vídeo. Y los miembros del canal vais a tener 10 veces más de probabilidad que los que no son miembros del canal. ¿Qué quiere decir? Que en una lista de 2.000 personas, tu nombre va a aparecer 10 veces. Así que retiramos el AK-47 Asimov. Y ahora que yo ya tengo mi cuchillo y tengo el arma para vosotros, sí que es verdad que nos la podemos jugar. Aprovechando que tenemos tanta pasta hoy. Y que he visto que hay una ermita por ahí. Que quizá muchos de vosotros... Mira, de momento voy a hacer la locura de meter esto. Y hacer otro contrato de los locos. Quiero la Knight. 1%. Un 1%. Antes se me ha quedado al lado. Frena, nada. Se pasa, se pasa. Es que claro, tiene que ser tan perfecto. Tiene que ser tan perfecto y esta la habríamos ganado con un 30%, tío. A ver, la Knight es que va a ser... Muy complicado. El Autotronic, carambit. Son 481 dólares. Puede estar bastante bien. Es que no sé por qué estoy haciendo este tipo de upgrades. Es que voy a perder todos, tío. ¿Por qué? Porque las cajas me ha soltado de todo, tío. Porque no me conformo. Me la juego. 100 pavos, 700. 100 dólares de apuesta multiplicamos por 7. Frena, frena, se pasa. Vale, pues bien. Los upgrades están siendo... Mira, estoy jugando. Estoy jugando demasiado agresivo, la verdad. Esto sí que lo hago un por dos. 525. Es precioso, tío. Es precioso. El Tiger Tooth, Butterfly Knight. Por favor, 48%. 252 dólares. Ya me has puteado bastante. Y va muy feo. Va muy feo. Uy, 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 uy. Yo os lo digo. Ser conformistas. A ver, si pillo este 426 y eso. Tendríamos 600 más lo que hemos sacado 800. Pero como palmemos esta, que la palmamos. Frena, frena, por favor. Ala, ala, por Dios. Cago en la leche. Y en las cajas me sigue dando profit todo el rato, tío. ¿Por qué me he ido a los contratos? 99, 084. Tenemos unos 60. ¿Qué podemos abrir con unos 60? Si tenéis poca pasta, yo creo que la USB se puede salir bien, tío. Porque tiene cajas... O sea, armas muy tochas. Nah. ¡Ojo! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ah! Verga. 079. A ver. Oh, great. Tía, pues me estoy arrepintiendo muchísimo de todo lo que hemos hecho en esta ganada de esto. Es imposible. O sea, este es imposible. Hemos palmado muchísimo, o sea. Nah, se pasa. No lo quiero ni ver a acabar. Oh, great. ¿Por qué se me ha liado tanto? Si saco estos rojos, me voy a por la night. Os lo prometo. Si saco los rojos, me voy a por la night. Y creo que tiene buena pinta. Ve lento, por favor. Joder, con todo lo que hemos estampado en los contratos, tío. Es un 50%. O great. ¡Vamos, por favor! ¡No me la hagas! ¡No me la hagas! Por favor, página. Por favor. ¡Frena! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Por fin! ¡Dios! ¡Lo que ha costado! La madre que la ha parido ya. Así nos vamos palmando pasta, tío. Así que nada, chicos. Recordaros que tenéis que apoyar muchísimo los vídeos para que haya nuevos. Y muy importante. En caso de que haya gente, porque el otro día leí a un chaval que había metido una skin que le habían dado muy poco dinero y quería devolverla de alguna manera. No sé si es posible porque una vez que metes el arma en la página quizá no haya. Pero recordaros que aquí tenéis un mensajito en el que podéis ponernos en contacto con la página si habéis tenido algún tipo de problema o fallo. No vayáis de trolls en plan, mira, yo es que he metido 200 dólares y no me lo han dado si no habéis metido nada. Porque obviamente os van a pedir una serie de detalles para confirmar. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado. Recordad dejar vuestros me gusta. Suscribiros al canal que estamos cerca de las 12 millones ya, por favore. Mil besos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.